Desachate cero Desachate cero es pensar el desachate con la misma intención y necesidad con que se pensó hace 25 años Es volver a la esencia Es asumir que estamos en un momento de cambio sin saber demasiado qué cambiar Desachate cero es partir desde un lugar más honesto con nosotros mismos Es entender que muchas cosas que aprendimos ya no resuelven ciertos problemas Es sacarnos esa molestia que nos da la comodidad para poder pensar desde un lugar más fresco Es tener la humildad para aceptar que no la sabemos todas El desachate cero no es un evento para aprender Es un momento para desaprender Es entender que más importante que las respuestas son las preguntas que nos hagamos Es ser autocrítico y preguntarnos qué estamos haciendo bien Pero más aún, qué estamos haciendo mal Es entender que el consumidor Los anunciantes, los medios Las marcas, los productos Los modelos, la tecnología La forma de negocios están cambiando permanentemente Y tratar de entender que nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo Desachate cero es la hoja en blanco Es no saber cuál va a ser el resultado Pero es un punto de partida desafiante Bienvenidos al desachate cero Bienvenidos al desachate cero Bienvenidos al desachate cero Bienvenidos al desachate cero Bienvenidos al desachate cero